¿Qué es la segunda reunión del Consejo Federal de Seguridad en el Fútbol? Bueno, es la segunda reunión del Consejo Federal de Seguridad en el Fútbol que se ha elegido a Córdoba para que se pueda realizar y bueno, es la posibilidad de poder intercambiar todas las experiencias de distintas jurisdicciones provinciales para que tengamos un mejor desempeño en todo lo que sea en los eventos futbolísticos. ¿Habrá algún tipo de cambio con respecto a los próximos campeonatos? Bueno, esto se va a hablar en esta jornada también. Acá el licenciado Blanco también que nos está acompañando nos va a poner al tanto también de las últimas disposiciones. Es una reunión realmente de trabajo, creo que va a ser muy buena porque, como les decía al principio, es un intercambio de experiencias para que tengamos y para que el fútbol definitivamente sea una fiesta. ¿El control en el ingreso, el pedido de DNI va a ser un eje de trabajo de aquí al futuro? Siempre es un eje de trabajo tratar de que al fútbol concurran las personas que van a divertirse, que van a ver un espectáculo y no a provocar violencia. Entonces vamos a seguir enfocándolo como se ha hecho en los últimos tiempos y como se hizo en el partido del domingo en el Clásico de Córdoba que se controló los documentos para que no ingresen los violentos al fútbol. Blanco, ¿cómo se puede perfeccionar la seguridad en el fútbol? Mire, trabajando, como dijo el Ministro, de forma mancomunada y en ese sentido yo quiero agradecer la apertura de nosotros del señor Gobernador y el propio Ministro a que esta reunión se da aquí. Es la primera vez que el Consejo Federal de su creación se reúne fuera de Buenos Aires de manera que, bueno, de estos debates saldrán ideas, esto es todo perfectible. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior, naturalmente, en cooperación a ver por el tema de identificación personal, en fin, medidas preventivas básicamente para evitar, como dijo el Ministro, que los que no tienen que estar en la cancha no estén. ¡Gracias!